amigos qué tal cómo están bienvenidos al vídeo número 5 donde vamos a aprender a instalar zoom en una computadora mac posteriormente en el vídeo que sigue vamos a instalar zoom en una computadora de tipo windows este curso es posible gracias a nuestro patrocinador el instituto de tecnología automotriz avanzada lo primero que vamos a hacer es acceder mediante un navegador a la página oficial de zoom y posteriormente darle clic a esta opción ser anfitrión de una reunión en la que puedes elegir cualquiera de estas opciones lo voy a elegir la primera esperamos a que se descargue y se ejecute la aplicación de zoom en caso de que no lo haga de manera automática damos clic a este vínculo para que se nos descargue la aplicación el archivo que se descarga pesa solamente 8.4 megabytes el archivo que descargaste te lo vas a encontrar en descargas para instalarlo vamos a darle doble clic vamos a darle clic al botón de continuar y el asistente va a realizar todo en esta ventana nosotros podemos acceder a una sala de videoconferencia ya sea como anfitrión o como invitado si quieres entrar como invitado tienes que darle clic a este botón entrar a una reunión colocar el id de la reunión y darle clic a entrar más sin embargo si ese id o ese anfitrión no fuera no estuviera en línea o no tuviera iniciada una reunión esta sería la ventana que tú te encontrarías cuando la situación fuera así por favor espera para que el host inicie esta reunión esta es una reunión recurrente y bueno en caso de que nosotros querramos iniciar como anfitriones vamos a darle clic a este botón de ingresar vamos a colocar nuestro correo electrónico que dimos de alta en zoom punto us madre latino punto com y mi contraseña voy a quitar esta opción para que cada vez que yo inicie zoom me permite a mí indicar con qué cuenta quiero iniciar así mismo podemos iniciar sesión en zoom utilizando ss o que es de inicio de sesión único o también podemos utilizar nuestra cuenta de google o utilizar nuestra cuenta de facebook en este caso voy a utilizar mi correo electrónico y mi contraseña voy a iniciar sesión y todo lo que van a ver ustedes a continuación es la interfaz del anfitrión en la parte central nos encontramos con cinco opciones iniciar con vídeo iniciarse en vídeo entrar agendar y compartir en la parte superior tenemos nuestro nombre de usuario y algunos estados que podemos estar manejando también podemos encontrarnos con la configuración podemos realizar los ajustes que consideres necesarios tanto un audio vídeo hola cómo están grabación es decir el lugar donde queremos almacenar nuestros archivos lo relacionado con la cuenta de usuario estadísticas esto es algo importante nos muestra el desempeño que tiene nuestra computadora en general en cuanto al audio en cuanto al vídeo en cuanto a la opción de compartir pantalla desde acá podemos también nosotros enviar algunos comentarios si es que tuviéramos alguna dificultad para leer y oír pues acá podemos llevar a cabo alguna configuración de accesibilidad y también acá podemos configurar algunas opciones de mensajería instantánea en la parte inferior nos encontramos con la opción de empezar con la opción de programar algunas reuniones con la opción de contactos para poder nosotros crear una agenda grupos y colocar ahí todos nuestros usuarios y también nos podemos encontrar con una sala de chat que en este caso pues se encuentra vacía porque no tenemos todavía conversaciones realizadas si nos damos cuenta el id que nos aparece aquí en reuniones el id personal para reuniones es el mismo que a nosotros nos proporcionó zoom cuando nosotros creamos nuestra cuenta de usuario ya que nosotros estamos utilizando una cuenta de usuario inicial o básica no podemos realizar el cambio de este número más sin embargo si tú quieres llevar a cabo la personalización de este id pues tienes que comprar alguno de los planes de pago vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a instalar zoom y le dimos un pequeño recorrido a la interfaz del modo anfitrión en una computadora con el sistema operativo de Mac nos vemos en el próximo vídeo un saludo